bienvenidos a ver a todos entonces le comentaba que si han venido a las charlas anteriores me habían dicho cuántos han venido vamos a tratar de hacerla hoy distinto hoy la idea si es un poquito más avanzada la idea es hablar un poquito de lo que ven acá ya sé que muchos de ustedes ya están estudiando repito me gusta muchísimo que varios ustedes ya estén estudiando porque ya se dan cuenta que cuando empiezan a tomar el curso ya sea de dj o sea un curso de producción es como es como matrix empiezan a ver todos los códigos y empiezan a ver todo distinto ya la música no es solamente fiesta ya es otra cosa me entiende ahora es fiesta con otro nivel si lo sienten así y eso a mí me gusta muchísimo entonces hoy vamos a hablar vamos a explorar un poquito dos tipos de ese top vamos a explorar un set up un arreglo una configuración que es esta que es mitad dj mitad músico y vamos a explorar la configuración de su profesor el señor jose parra sound collector vamos a tratar de explorar esas dos cosas sound collector también lo conoce como jose parra creo que josé alejandro no o sea ese señor que está allá que amablemente les ha enseñado entonces la idea es comenzar a describir poco a poco en términos que creo que ya ustedes comprenden y si no lo comprenden esta es la mejor parte de la charla de hoy la charla de hoy es para hacer preguntas para hablar entre nosotros para discutir entre panas y la idea es que esto se vuelva a repetir se supone que los que están aquí son los que van a compartir ideas aquí nosotros vamos a explorar aquí vamos a preguntar el que tenga dudas hoy hoy preguntamos estamos aquí en tranca hitos entre nosotros si nos entendimos si esa es la condición aquí todo el mundo va a preguntar porque yo al muchos panes le dije que vinieran hoy porque aquí vamos a responder muchas preguntas ok es más algunos de ustedes probablemente tiene cosas que nosotros no sabemos que sus amigos no saben y la idea es que ustedes no compartan están en una escuela vamos a comportarnos de tal forma miren entonces comenzamos yo me presento formalmente yo soy jose cabello algunos algunos se han preguntado la semana pasada se preguntaban qué porque a mí me gusta escribir tanto para los amigos de día y profile y todo eso y resulta que yo tengo una licenciatura en educación y por eso me gusta mucho esto tengo una licenciatura en la licenciatura en educación actualmente pertenezco a la academia pepsi music soy yo el que se encarga de investigar qué están haciendo cada uno de ustedes nominarlos para para este año para el próximo año aparte de eso soy representante de nary vince mensa venezuela soy especialista de tractor usualmente inicialmente comenzamos como embajadores eso quiere decir que éramos solamente los señores que utilizamos los equipos pasamos a ser especialistas en venezuela y ahora somos especialistas en latinoamérica con mira a globalización eso quiere decir que venezuela está exportando ahorita mucho material con este tipo de cosas muchas ideas por eso hacemos mucho esfuerzo en crear este tipo de foros dicho esto empiezo a describirle un poco para para ustedes no es secreto que yo trabajo con esta herramienta se llama tractor no sube mucho pero ustedes conocen la plataforma si hay sabe esto que están viendo en pantalla se llama este mes y yo creo que ustedes saben más o menos cómo funciona los estén no aquí tenemos un track y este track se dan cuenta que tiene cuatro canales corriendo de forma simultánea alguno de ustedes que está estudiando producción ya sabe qué es esto esto lo es ustedes en ableton y todo esto pero la ventaja que tiene este formato es que ustedes pueden crear esto en su estudio una vez que ustedes terminan un track se lo llevan al directo se lo llevan a su toque y le pueden quitar partes al tema yo en este caso dejé solamente la capela que sería el último track que está mandando acá o puedo simplemente dejar el kick o ponerle toda esta parte de percusión este este formato se mezcla igualito como que si fuese un track normal ustedes le van a bajar el pitch igual esta es una de las ventajas de esta tecnología la idea la idea con esto no era solamente que ustedes llegaran y lanzaron un tema y le quitaran parte sino que en directo de repente utilizaran lo que ustedes están creando en vivo de repente no tienen unas máquinas avanzadas pero tienen un controlador tienen un dedo o tienen un f1 o tienen cualquier otra cosa que puedan mapear porque es una de las ventajas de tractor y simplemente se llegan a su estudio exportan todo lo pone en un solo formato que se llama stems y lo tocan en directo y ustedes van modificando esa es una de las ventajas de este formato antes de ese formato nació este formato que se llamaba remit set se llama remit set esto básicamente no sé si ustedes conocen lo que era un sampler muchos de ustedes saben lo que es un sampler era una maquinita muy parecido a este concepto el concepto el concepto del jam ahora que tenemos allá aquí el concepto del jam pero antes se estilaba que esos 64 parts tenían una muestra cada uno que es lo que sucede acá pero esto lo podemos hacer dentro de tractor y entonces ustedes se preguntan bueno pero qué podemos hacer con esto remit sets antes te permitía o todavía lo permite tomar loops ponerlos unos encima de otros reproducirlo y hacer cualquier cantidad de cosas ustedes podían editar esos loops ponerlos más grandes ponerlos más cortos cortarlos y así poder crear digamos secuencias polirrítmicas que son secuencias más complicadas pero ahora en el 2016 nació este nuevo formato que es un secuenciador en el controlador allá miren la mano para acá en la cámara están viendo esto que ven acá es un control de dos y aquí están viendo como la secuencia comienza a indicarme que tengo que comenzar a dibujar dibujar significa decirle donde quiero que este tema empieza a sonar yo solamente con un movimiento sencillo acabo de darle acabo de crear un pequeño patrón con un kick aquí tengo cuatro voces yo me puedo pasar a la siguiente celda voy a pasarme esta celda tengo un clap sencillo sencillo y me paso a la siguiente y luego a la otra al igual que en los remit que en stems ustedes pueden también decidir qué parte quieren usar por ejemplo yo decido que en este momento no voy a usar el kick o decido que si lo voy a utilizar y quito el clap puedo cambiar la muestra también y así en directo ustedes pueden creer algo esto esto me llama mucho la atención porque hace poco y vamos a contar muchas anécdotas aquí hace poco me encontré abril en el aeropuerto recuerdo que abril love muchos de ustedes lo conocen me decía pana yo ahora también quiero ponerle cosas a los a los temas y quiero poner un track y quiero estar tocando y darle play y ponerle de repente un kick a todo y modificar el tema en vivo eso lo dijo ella recuerda hay hay varias formas de hacerlo lo pueden ser lo pueden hacer comprando máquinas como esta o pueden hacerlo con las propias máquinas dentro de tractor igual lo pueden hacer de la misma manera o pueden irse un poquito más avanzado usar ableton live como lo está haciendo el profesor o lo pueden usar con machine cualquiera de las formas que ustedes quieran bueno esta es la parte que se refiere a tractor hay otra parte de tractor que nosotros muy poco utilizamos que es el live input esto que está acá es un sintetizador analógico está entrando aquí nos vamos a poner un poquito técnico si vemos en la pantalla si esa es la las luces cuales los aprendemos ok perfecto no está está no así pero este este que ven acá este que ven acá se llama roland mx 1 este roland mx 1 funciona como esa interfase que ustedes conoce que se llama tractor audio 10 solamente que la tractor audio 10 tiene 5 entradas 5 salidas de audio este tiene 18 salidas ok que ustedes pueden configurar como como ustedes prefieran pero en el modo que yo la tengo tengo 11 canales trabajando 11 canales que comienzan desde acá y terminan hasta acá estos tres primer estos tres primeros canales que están aquí son tres canales analógicos y me están funcionando para yo poder conectar estos tres volcas que están acá estos son la serie volca de cork son sintetizadores y este que está acá que es un es un secuenciador de muestras un secuenciador de samples estos tres canales que ven en perillas grises acá están sacando tres canales que vienen de tractor ok y estos dos últimos canales que están acá están sacando toda la información que viene desde acá que viene del machine ahora volviendo a tractor yo les mencionaba que nosotros casi no utilizamos esto que está acá que ven en la pantalla que se llama live input el live input nos permite tomar de repente ese sintetizador que acaba de sonar ahí y yo lo puedo utilizar dentro de tractor él está entrando en el canal 1 va a la computadora entra por acá y sale para lean que me dijo ese ratico que compró el volca bass bueno mira tú haces esto dentro de tractor la ventaja es que yo puedo utilizar los efectos que están dentro de tractor si ustedes se preguntan bueno pero para qué puedo utilizar yo eso en directo más o menos así si ustedes toman la señal original sin modificar en el canal 1 este es el sintetizador solo y esta es la señal modificada si ustedes mezclan las señales es algo más o menos así todavía estamos trabajando en tractor no no ni si no 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 Música Señores, si ustedes combinan eso con lo que teníamos hace rato que eran las... teníamos hace rato esto Música 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 tocar. Pero bueno, la idea es que ustedes busquen su identidad dentro de las herramientas. Ahora, yo les acabo de mencionar que estoy utilizando, ya empecé a complicar las cosas. Espero que estén anotando las preguntas. Empecé a utilizar este sintetizador dentro de Tractor, lo estoy controlando con este controlador Tractor de 2. En el Tractor de 2 he estado haciendo secuencias que puedo combinar con un track normal y la forma en la que particularmente yo hago es que yo toco uno o dos temas que pueden ser míos o de otra persona mientras, digamos, preparo lo que viene, hago un tema en directo y vuelvo dos, uno, dos o de repente dos, dos y así voy toda la noche. Es particularmente difícil porque también hay que combinarlo con el hecho de que la gente quiere disfrutar y ustedes tienen también que leer la pista, pero ustedes también tienen algo preparado o quieren improvisar y hay que tener un equilibrio. Pasamos a la segunda parte que es la estrella de la noche, que es este señor que está acá, que es el Machine Jam. Ustedes tienen idea de lo que es el Machine Jam a estas alturas. El Machine Jam es un secuenciador, es digamos que un host, algo que alberga muchos sintetizadores, efectos, secuencias, envíos, recepción de MIDI y un montón de componentes que son impresionantes. La forma en la que esto fue creado ahora es que ahora desde aquí yo puedo controlar todo lo que ustedes ven en la mesa, desde acá, desde este equipo, pero también puedo hacer música. Les voy a explicar entonces más o menos cómo está compuesto acá. Lo que está hecho aquí es que en este... Eso que ustedes escuchan es el FM-8 de Native Instruments. Esto que están viendo ustedes acá es la matriz de pads que se constituye en una matriz de 8x8 en la que encuentran pads que son multifunciones. En este momento estos pads son un sintetizador, son un teclado. Por la luz no lo podemos ver muy bien, pero aquí ese botón está iluminado en blanco. Más adelante está iluminado en blanco y lo que me indica es que entre cada botón blanco, que también lo tiene Ableton Live, entre cada botón blanco usted está indicando que es una octava. En este momento yo puedo ver cinco octavos aquí, lo que quiere decir que ustedes pueden tocar. Esta es solamente la parte en la que ustedes pueden ejecutar como un sintetizador normal. Esa es una de las funciones de este aparato. Servir como un teclado, pero distinto. Digamos, no es un teclado como el que ustedes acostumbran con un piano. Esto es un sintetizador también, es un piano. Todo lo que ven acá abajo, todos estos botones que están acá, son tiras inteligentes que tienen muchas funciones. En este momento, profe, ¿dónde está el profe? ¿Dónde está...? ¿Ya tú le diste a ellos ataque, decay y todo eso? Ok. ¿Se acuerdan de todo eso? Lo que es el ataque, el decay, el release y todo esto. En esta parte, con estos botones, en este momento, con estos faders, yo puedo controlar el ataque y todo ese envolvente del sintetizador. En este caso... Pero también puedo hacerlo más expresivo en este que está acá. Yo tengo otro sintetizador que se llama Monarch Monarch. Y en el Monarch, yo puedo tocar sonidos, digamos, más oscuros, más fuertes, más con cuerpo. El Machine... No lo podemos ver muy bien aquí en la pantalla. Bueno, aquí lo podemos ver. El Machine tiene... Se compone un poquito distinto que Ableton. Podemos ver sonidos, que en este caso es el Monarch. Podemos ver grupos y los grupos son conglomerados de 16 sonidos. Los 16 sonidos pueden ser 16 baterías, 16 sintetizadores, 16 efectos, lo que ustedes quieran. Cada grupo tiene 16 sonidos, 16 de los que ustedes escojan. El Máster está compuesto de grupos. Dependiendo de la máquina que ustedes tengan, infinidad de grupos, infinidad de sintetizadores. Si tienen un maquinón, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana solamente utilizando este sintetizador. Lo que ven aquí en pantalla ahorita es lo que se conoce como macros. Vamos a empezar primero por la parte de los parámetros de cada sintetizador. Ok. Cada sintetizador tiene el corte de frecuencia del filtro, la resonancia, todo este tipo de cosas que ya ustedes conocen. El envolverte del filtro y del amplificador tiene el glider o portamento que este tiene particular tiene ruido. Ustedes pueden incluir ruido blanco o ruido rosa. Tienen el primer oscilador, segundo oscilador, tercer oscilador y algunos otros controles. Lo que les quiero mostrar es que todo ese montón de parámetros que ustedes vieron son muy difíciles de coordinar cuando ustedes están trabajando de repente con un aparato que tiene ocho deslizadores o que tiene ocho perillas. Con los macros, que estos que les acabo de mostrar acá, yo puedo escoger de forma manual, yo puedo programar en Machine, en mi control, cuáles son los parámetros de todo el montón de parámetros que yo tenga que yo puedo utilizar cuando esté haciendo una ejecución. Ahora, en este caso yo necesito utilizar el control del filtro, del ruido y la afinación de los osciladores que están allá, dos osciladores y para eso obtengo algo de esta forma. de la afinación 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 Solamente tocando dos octavos Aplicando, utilizando solamente filtro, ruido Y la afinación de los osciladores Ya ustedes se dieron cuenta Cómo pueden hacer todo ese tipo de cosas Ahora, hay otra cosa interesante Que ustedes pueden de repente Venirse a una Venirse a una A un patrón distinto Un patrón fresco, nuevo Y Ok Si, lo que ha sucedido ahí Es que cada vez que yo aprieto play También estoy controlando los volcán Vamos a llegar a esa parte Ahora lo que sucede Es que yo puedo grabar La automatización Si yo soy una persona normal Que tiene solamente dos manos Yo puedo hacer esto en directo Para ahorrar tiempo Ok, ustedes ven aquí Que ya está moviéndose Este cursor Que me indica que ya estoy Reproduciendo Comienzo a grabar Y automatizo Por ejemplo Voy a automatizar Esta perilla Esta perilla nada más Y ahí se empezó a mover solita Y entonces hago esto Acabo de grabar también esa nota Y ya ustedes se dan cuenta Que ella se está El sintetizador Ahora se está moviendo solo Pero yo puedo automatizar todo Puedo automatizar el ruido también Y puedo automatizar la forma en la que se desafinan los dos osciladores de ella Cuando ustedes están componiendo sus propios temas Están utilizando Monarch Y están utilizando una herramienta como esta Ustedes pueden preocuparse Se pueden preocupar en ejecutar otro tipo de cosas Porque ya ustedes automatizaron Y automatizaron rapidito Y obtienen algo como esto La otra cosa más interesante Para comenzar a abrir la primera ronda de preguntas Es que yo les decía Que desde aquí yo puedo controlar todo ¿Verdad? Y les voy a explicar algo Que se los voy a dejar De repente algunos ya comprenden Más o menos cómo funciona MIDI Ustedes saben cómo funciona eso Y aquí Quiero discutir un tema Que yo sé que a muchos les encanta Al señor Ángel le encanta El tema del Zinc Ustedes saben de dónde nace Ese término como tal Si ya lo entendieron Ustedes saben que Zinc Nació más o menos 10, 20 años antes de que naciera Creo que esta máquina Esta máquina ¿Dónde está el profesor? Profe, ¿cuándo fue que nació Esta 303? ¿90? 95 95 O sea, 15 años antes nació el MIDI 80 un poquito 15 años nació el MIDI Y la idea era que estas máquinas Eran muy complicadas de sincronizar Y si el profesor quería tocar Con cuatro máquinas de estas Para estar con cuatro manos Era muy complicado Nació el MIDI Que es un cable Muy parecido a este Este cable que estoy utilizando acá Que me permite mandar Mensajes En 16 canales En 16 canales distintos Y 126 mensajes distintos O sea, 16 canales en un solo cable 126 mensajes distintos Esos mensajes son Control de filtro Notas Todo ese montón de cosas Entonces Machine también me permite Al igual que Ableton Live Me permite Mandarle señales A equipos externos A equipos externos Utilizando una interfaz Apropiada La Tractor Audio 10 Lo hace Es decir, yo puedo conectar Un cable MIDI A la Tractor Audio 10 El profesor está utilizando acá Una Complete Audio 6 La Complete Audio 6 También envía Señales MIDI Y yo puedo enchufarla A uno de estos sintetizadores Y controlar La cosa se pone divertida Les recuerdo Este sintetizador Está enchufado En el canal 1 Que es analógico Va a la computadora Pero aparte de procesarse En Tractor También se procesa En Machine Se procesa En este canal Aquí no hay nada Aquí no hay instrumentos Aquí lo único que hay Son efectos Que procesan El Volke X Que está acá Él entra en el canal 1 Eso que ustedes Están escuchando ahí En el último canal Es Machine Yo toco acá Puedo controlar Esos efectos Aquí No hay instrumentos No hay instrumentos Y nada más con ese sonido Ustedes pueden crear una atmósfera Totalmente distinta Pero yo no tengo la necesidad de tocar aquel aparato Yo puedo venirme acá Y estoy utilizando ahora el Machine Como controlador de Tractor Y como procesador de efectos Perdón, del Volcas Como controlador de efectos también Como máquina de efectos también Para el dentro de Machine Esto sucede de la siguiente forma Este señor que está acá Me permite ahora también Fíjense, ¿se acuerda que le hablaba de los macros? Todos esos parámetros que ustedes ven ahí Y estos mensajes que ven acá abajo CC444546 Son una carta que le provee cada fabricante Y te dice, mira, esta es la carta de implementación media Para este aparato Este aparato lo tiene Este aparato lo tiene Inclusive Este iPad que está acá Que está controlando Tractor en este mismo momento También en vía MIDI Yo puedo controlar todos los aparatos Igual el Machine Utilizando Tractor o Machine Como intérprete de aquella señal Una vez que llega a esta máquina Cada uno de estos mensajes Tiene una información Que cada aparato según sus especificaciones Recibe y procesa En este caso CC5 es portamento El 42 Que es cómo se desafina Este Cómo se desafina y afina Este sintetizador El control de filtro Que está en el 4.4 Y así Toda una serie De parámetros ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dije que con esto Yo podía automatizar todo ¿No? Yo puedo automatizar Volca También Desde aquí Yo puedo tocar Estoy tocando ese sintetizador Aquel sintetizador Utilizando esta máquina Al final Lo que yo Lo que yo obtengo Es algo que me permite Hacer algo Parecido a esto Lo que yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los DJs, que es de donde muchos de los que están acá venimos, y los músicos, que es de donde viene el profesor. Hay una línea, había una línea en el medio, yo siempre cito esa línea. La primera vez que nosotros hicimos, que yo vine a los DJs, hablan, habían dos mesas y había un espacio del tamaño de esta mesa entre nosotros, entre Free, el profesor Free que también estaba ahí, estaba Sound Collector, y estaba yo en la otra esquina y había una brecha grandísima. Y en menos de dos años ya esa brecha se ha puesto más pequeña. Pero no es solamente por los aparatos, es también por la práctica. Uno también siente la influencia de estos panas que están haciendo música hace mucho tiempo y uno dice, bueno, pero la idea es seguirlos a ellos, la idea es tratar de crear nosotros también. Y las herramientas están. La otra parte de técnicas futuras es la combinación de este mundo digital, el control analógico, la automatización, la sincronización, que les hablaba de eso. La sincronización en este momento, yo sí uso sincronización y es porque yo necesito, y presten atención, les voy a decir esto para cerrar, es que este es mi centro de control, que es LMX, esto que está acá, que es Roland. Pero este es mi centro de control para ejecutar notas, para ejecutar efectos, para controlar, para automatizar mucha de la música que estoy haciendo. Estos que están acá, que son los volcas, son la fuente de parte del sonido que emiten mis sesiones. Tractor, que es esta parte que está acá y es este iPad que está por acá, son la parte que me permite a mí descansar porque soy una única, una sola persona y porque yo vengo del mundo de los DJs y porque las sesiones de los DJs son muy distintas a las de los músicos. Los músicos tienen pausas, la gente que va a escuchar una sesión musical va a escuchar al músico. A los DJs normalmente no van con mucha idea de escuchar, van simplemente, mira, ponme tal tema que yo te quiero escuchar y es muy difícil tratar de hacer el equilibrio. Yo hablaba del equilibrio. Entonces, este centro de control recibe una señal vía USB, este cable que está acá, de la computadora y me está mandando una señal de la velocidad de los BPM, de Tractor y de Machine al mismo tiempo. Yo puedo conectarlos utilizando este botoncito que ven arriba, este botoncito que ven allá, que dice Link, que ahorita, te tengo un chisme, que oficialmente es de Ableton y ahí dice uno Link, quiere decir que Tractor y Machine se han sincronizado dentro de mi computadora. Ok. Esa señal, esa sincronización vuelve otra vez a este aparato y sale con un cable MIDI a este señor que está acá, que es el Volca. Desde acá, desde este Volca, bueno, falta un cablecito. Mando otro cablecito acá y otro cablecito acá que me permite sincronizar solamente los pulsos entre estos tres. Entonces, para eso se usa la sincronización. Muchachos, para resumir, hablamos hoy de muchas herramientas que son de futuro. Hablamos de muchas cosas que ya están aquí. Yo me gusta, yo me, a mí me gustaría saber mucho qué están haciendo ustedes. Me gustaría saber qué están viendo ustedes, qué, qué creen ustedes, qué es lo que viene. Cómo están llevando ustedes las sesiones, cómo están ustedes haciendo en el estudio. Este momento... ¡Suscríbete al canal!